En nuestro país, de los 22 millones de peruanos mayores de 18 años, más de 2 millones no pueden acceder a un crédito por no contar con un historial crediticio. Pero esto podría cambiar con el proyecto Score Psicométrico, una herramienta innovadora que permite medir el riesgo crediticio del cliente y que el otorgamiento de un préstamo sea más fácil. La Caja Trujillo es la primera microfinanciera en implementar este proyecto en nuestro país. Utilizar esta herramienta de Score Psicométrico permite evaluar a la persona y predecir su riesgo crediticio en base a su comportamiento psicológico. Este modelo ya se ha implementado en varios países de Latinoamérica, como por ejemplo Ecuador, en Brasil, ya se ha implementado en Chile, Argentina. En Perú es la primera institución microfinanciera que lo utiliza. El proyecto está dirigido a personas con riesgo crediticio moderado de 18 a 70 años. Los créditos van desde 300 a 5 mil soles. Y lo más importante es que se disminuyen los requisitos documentarios para acceder al crédito, pues no es necesario un aval o poner en garantía una propiedad. Este modelo va a permitir que en la primera etapa del proyecto, 6 mil nuevos clientes que no tienen créditos actualmente en el sector financiero, puedan acceder en una modalidad bastante accesible y con la documentación mínima que se requiere. La Caja Trujillo cuenta con 62 agencias y 73 oficinas a nivel nacional, pero el proyecto se ejecutará en primera instancia en 7 agencias, donde habrá asesores capacitados para información al público. Hay personas que tienen un pequeño negocio, pero no se identifican con los grandes bancos, quizás por la burocracia que involucra. Y ahora, a través de este escorte psicométrico, se podrá inserir esta persona en el sistema financiero formal y empezar a crear su historial crediticio.